El otro día ya estábamos hablando del tema emocional en los niños, del autoconcepto, del desarrollo de esas emociones secundarias, complejas, etc. Entonces hoy lo que vamos a ver es un poco más de esa información y añadiremos un experimento sobre el orgullo, la culpa y la vergüenza para ver un poco esa parte que hablábamos más cognitiva que influye en este tipo de emociones. ¿Vale? Recordad, yo siempre pongo aquí esto, que tenemos, se diferencian dos tipos de emociones inicialmente, luego hay unas terceras que a mí me gusta también que podáis ver un poco de qué van, ¿vale? Porque en cierta manera también hay el uso, sobre todo en niños, entonces tenemos primarias o básicas que eran aquellas innatas, que acordaos que ya aparecían a los meses en los niños, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco que son las que generalmente se incluyen, función del autor que consultéis, pueden poner otras, buenas tardes, ¿vale? Luego tenemos las secundarias o autoconciencias que son aprendidas, que tienen mucho que ver con el tema motivacional y social, recordad que hablábamos el otro día de que para tener esas emociones hay que tener moral, valores, procesos cognitivos para valorar, ¿vale? Para juzgar, que ahora veremos cómo se van desarrollando. Y luego yo siempre pongo las terceras porque como nosotros trabajamos con niños y los niños lloran a veces para conseguir cosas y los niños se muestran así como, tal, ¿por qué no me dejas ir? No sé qué. Pues que nosotros también sepamos e identifiquemos que hay unas emociones, que hay un uso instrumental de ellas pues para conseguir algo, ¿no? Los niños en esto, algunos son verdaderos maestros, pero no se tienen que confundir, tenemos que ser capaces de darnos cuenta, ¿vale? Entonces, cuando se empezaron las teorías sobre las emociones han ido por tres líneas básicamente, la primera fue la de Darwin, Darwin propuso que esas emociones eran innatas y universales, sobre todo en la expresión, ¿no? Él decía, bueno, todos, recordad que el libro se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, cosa que, pues, como su otro libro sobre la evolución no hizo mucha gracia según qué sectores y él hablaba de eso, de que tenemos unas emociones que fácilmente reconocemos desde pequeños, ¿no? Como con caras, pues, muy similares, ¿vale? Entonces, yo os he puesto aquí algo que he extraído de Ekman, Paul Ekman es un psicólogo, ¿vale? Estados Unidos, que él ha hecho, ha retomado esa propuesta de Darwin y ha dicho, bueno, vaya a valorar en diferentes culturas del mundo si realmente hay unas expresiones innatas que todo el mundo reconoce. Entonces, él se fue con sus fotos a Nueva Zelanda, a las tribus, a París, a Rusia, a China, tal, y encontró que realmente esto que decía Darwin, que se habían abandonado durante un tiempo, se daba, ¿vale? Y reformuló, pues, retomó todas las propuestas de Darwin, que es una de las líneas de investigación actuales en cuanto a la emoción, ¿vale? Luego teníamos a William James, William James propuso que la emoción tenía algo que ver con cambios corporales que se producen ante un estímulo, ¿vale? y que con una cierta coincidencia de dichos cambios. Es decir, él decía que nosotros cambiamos en función de situaciones concretas o estímulos concretos y que eso se produce, pues, casi siempre, ¿no? Hay similitud en que se produzca ese cambio. Es decir, si hay un estímulo que me hace enfadar, pues me va a hacer enfadar siempre. Freud habló de esa peculiaridad más de tipo, hasta donde esas vivencias emocionales que habíamos tenido en la infancia iban a, pues, marcar nuestro inconsciente y, por tanto, dirigir nuestra vida posterior. Recordad que Freud tiene una perspectiva clínica que fue precursor de muchas de las cosas que hemos hecho en psicología, aunque sus teorías están un poco ya no aceptadas, pero sí que es verdad que, bueno, que él hablaba de eso, de que hay mucho, en su teoría hay mucho determinismo, ¿vale? Entonces, por tanto, la visión actual no funciona muy bien. Esto, en verde, marrón, raro, es mío, lo he añadido, también porque en el estudio de ese reconocimiento en los años 70 y 80 había una línea que hablaba de que los niños ya eran capaces de identificar ciertas emociones con ciertas situaciones, ¿vale? Y que cuando se les informaba de lo que sentía determinado personaje también eran capaces de describir eso, ¿vale? Por lo tanto, ellos identificaban también esas emociones por claves externas y por etiquetas emocionales o actitudes o situacionales, ¿vale? Por lo tanto, hay ese movimiento en el cual se explica las emociones como estímulo-respuesta, que es una línea que también existe porque nosotros cuando trabajamos, yo os he puesto una foto con los niños con autismo, por ejemplo, esto es un material que se usa con los niños con autismo para que el niño vaya trabajando, pues, esas emociones con esas situaciones, ¿vale? Entonces, esto nos sirve a la hora de practicar o trabajar según qué clase de terapias o de trabajos para que un niño, pues, pueda ir relacionando y, pues, conforme ese bagaje que él no tiene, a lo mejor de manera tan innata o tan fácil como otros niños que tienen esa capacidad, ¿vale? Entonces, me parecía que si nos ponía esto, pues, un poco para que vierais la idea de por qué trabajamos las emociones o cómo trabajamos las emociones con los autistas, pues, con los niños con autismo, perdón, no se tiene que decir los autistas, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis. Entonces, ahí tenemos que esa asociación, ese rollo respuesta, estímulo que proponen esas teorías de los 70 y 80 se supera cuando se habla de la representacionalidad, ¿vale? De esa capacidad de los seres humanos de crear representaciones del mundo y, pues, ver cómo nosotros mismos evaluamos y creamos esa visión. Y de ahí que ahí haya también contribuido a la teoría de la mente, ¿no? Por cierto, recordad que el miércoles termina el límite de entrega de la PEC si la vais a entregar, ¿vale? Para que os acordéis. Entonces, entra dentro de esto. Entonces, más allá de ese estímulo-respuesta, hoy en día sabemos que hay una teoría de la mente, que nosotros somos capaces de poner en el cerebro de los demás. Ah, no es en marzo. ¡Uy! Perdón, yo estoy súper alucinada. Yo llevo diciendo que termina ya desde hace un par de clases. Yo tengo que termina, mira, yo tengo que la PEC se tiene que entregar el 31. Ah, lo han modificado. Vale, vale, pues, vale. Lo han modificado, vale. Entonces, me he perdido esa parte. Voy a revisar la de esto. Bueno, pues, tenéis más tiempo. Estoy encantada, me parece bien. Pues, yo tenía puesto, claro, yo lo tengo hecho desde el principio de curso y luego me cambian las cosas y yo no me he enterado. Bueno, lo volveré a mirar, ¿vale? De todas formas, si vosotros lo tenéis en la página, a mí no me ha llegado la notificación, pero bueno, ya lo miraré. Ok, gracias. Vale, ok. Yo no lo he visto. La verdad es que he entrado, pero no me he fijado. Vale, perfecto. Gracias por informarnos que ya sabéis del 15 al 30 de abril. Así no nos liamos. Mejor, más tiempo podéis hacerlo en Semana Santa. Todos los que nos habéis animado, hacedla. La teoría de la mente, que justamente habla de esto. Entonces, vamos a entender que cuando un niño no tiene teoría de la mente, el trabajo, estímulo, respuesta puede ayudarlo, ¿vale? Y que dentro del desarrollo normal se entiende que nosotros hacemos una capacidad más representacional, ¿vale? Luego tenéis a Harris, Paul Harris, que él hablaba también de los niños y las emociones. Y veis, ahí están las emociones básicas. Él habla de esas emociones que se producen por una mezcla de deseos y creencias, ¿vale? Y él empieza a hablar de esas emociones, ¿vale? Más guiadas por el pensamiento y el impacto que pueden provocar según qué tipo de emociones. No tanto por los objetivos, sino por esas creencias que tenemos. Y entonces aquí es donde entramos en esas complejas, esas emociones complejas, que van a tener un carácter social y cultural. Es decir, habrá culturas en las que un gesto sea reprobable y, por tanto, nos haga sentir culpa o nos haga sentir vergüenza, mientras que otras no lo tendrán porque no está marcado así dentro de la cultura o de la ideología de esa sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a tener esas emociones secundarias, tienen que pasar por un lado porque nosotros asumamos como que somos responsables de ellas. Si yo no me siento responsable, no voy a sentir vergüenza, no voy a sentir culpa y no voy a sentirme orgulloso, ¿vale? Y lo mismo la conformidad con esos valores sociales y esas normas que estén aceptados por la propia cultura. Por lo tanto, cuando estamos hablando de según qué tipo de emociones complejas, estamos hablando de emociones sociales porque tienen un papel muy importante para cumplir con la norma social que se nos ha dado y la norma moral que hemos recibido a lo largo de nuestra educación, ¿vale? Por lo tanto, él hace experimentos con eso y busca comprobar eso hasta dónde hay creencias y deseos implicados y hasta dónde puedes entrar en esas emociones donde ya tienen algo que ver toda la adquisición de valores y normas sociales, ¿vale? Entonces, las básicas deseos y creencias, las sociales secundarias, ¿vale? Tienen un valor más social, más cultural, más moral y por tanto dependen de ese progreso a nivel cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, si no... y nos ayudan pues a evitar las infracciones, a realizar lo que es conductualmente correcto, a realizar lo que se espera de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza el tema del orgullo, la vergüenza y la culpa de Harris. Él habla de buscar esa perspectiva mental que la persona adopta en ciertas situaciones, ¿vale? Más allá... bueno, perdón. Harris habla de la perspectiva de esas emociones huyendo un poco de lo que decían Darwin y la teoría del estímulo-respuesta, ¿vale? Ahora recuerdo que puse lo del estímulo-respuesta porque luego se hablaba de ella aquí y no estaba explicada. Ahora recuerdo por qué la puse, yo sé que la puse por algo, ¿vale? Identifica esa perspectiva mental de la persona con otros variables, ¿vale? Entonces, él habla de los niños de 4 o 5 años, ya ven que los demás hacen, buscan encontrar o hacer las cosas en función de algo, de que los demás estén contentos, de que estén tristes y tal y cual. Entonces, esto también está añadido, por eso todo esto en verde-marrón no lo tenéis que recordar vosotros para evaluaros, pero sí es una manera de poder darle un poco más sentido a lo que pone el texto, ¿vale? Entonces, él habla de 4 posibilidades, de... El aspecto afectivo-emocional, no entiendo la pregunta, no me sitúo, por favor. Vuelvo atrás, si es que lo he hecho mal. No entiendo, ¿me puedes definir un poquito más la pregunta mientras, por favor? Vale, entonces, hablaban de esas 4 posibilidades, ¿vale? De cuando se siente una emoción positiva o negativa, pues que está producida por... ¿Es positivo o sería positivo cuando yo quiero algo y sucede, ¿vale? Y entonces yo me sentía positivo. Vale, cuando no quiero algo y lo puedo evitar, también sería una emoción positiva. Cuando yo quiero algo y no sucede, me generaría una emoción negativa. Y cuando no quiero algo y sucede, pues también me generaría, ¿vale? Entonces, él habla de esas combinaciones de metas que tenemos y cosas que pasan en cuanto a las emociones positivas o negativas que nos pueden suceder. El aspecto... Es que me ha dejado un poco ahí de esto. A ver, aspectos afectivo-emocionales y su relación con la TOM, ¿vale? Al final, la TOM lo que permite es evaluar o ver un poco más allá lo que pasa en los demás y por qué los demás actúan. Dentro de ese por qué actúan los demás de una determinada manera está lo que sienten las personas. Hemos dicho siempre lo que sienten, las atribuciones, las expectativas, tal. Y por tanto, lo que nos permite la TOM es entender que los demás tienen sus propias teorías de mente y nosotros también, ¿vale? Y por tanto, cada uno en función de variables como mis sentimientos, por qué yo puedo enamorarme o tener una relación con alguien que a lo mejor a otro le parece que es feo, que tal. Pues tendríais que entender, poner en mi cabeza mi teoría de que yo tengo un sentimiento hacia esa persona, tengo tal, tengo cual. Por lo tanto, tiene que ver con la capacidad empática, ¿vale? Pero la capacidad empática, bueno, se basa en eso, pero yo puedo saber que los demás tienen una teoría y no aceptarla. Por lo tanto, no sería empático, ¿vale? Entonces, la empatía es entender eso y la no empatía sería, bueno, yo sé que tú piensas así, pero que no, que no, que no lo acepto, que tal, ¿vale? Por eso no se asimila exactamente la TOM con la empatía. Sí que tiene mucho que ver y sí que depende, la empatía depende de la TOM, ¿vale? Si no hay TOM, si no tienes capacidad de ver que los demás piensan de una manera o sienten de una manera diferente, desean cosas diferentes a las que tú crees, ¿vale? Por sus propias teorías y que tú también tienes tus propias teorías, no podríamos en ningún sentido ser empáticos, ¿vale? Pero claro, yo luego puedo aceptar o no aceptar lo que los demás pueden sentir. Como psicólogo o psicóloga que sea, Johanna, psicóloga, ¿vale? Si tú no eres capaz de decir, bueno, le pasa esto, pero va, qué tontería, no sé qué, qué es lo que hace mucha gente, pues serás una mala psicóloga porque tú tienes que ser capaz de entender, no de sufrir ni de poner, sino de empatizar con esa persona y entender que para ella eso que te está contando es súper importante, ¿vale? Entonces, en ese punto, todo lo afectivo y lo emocional que nosotros somos capaces de ver en los demás, cuando ya metemos el tema cognitivo, tiene que ver con todo esto, ¿vale? Con las emociones secundarias, de decir, bueno, yo entiendo que hay un niño que puede estar haciendo una conducta, por ejemplo, una cosa en China, es habitual que la gente se tire los mocos al suelo, se haga, y vaya por la calle haciendo eso, no sé si habéis ido, pero eso es algo que pasa allí, ¿no? Que se hace y que tú lo oyes, ¿vale? Entonces, claro, eso para mí sería, pues, una cochinada, algo sucio, tal, pero allí es lo normal. Entonces, yo tengo que entender que en ese país, entonces, tengo que entender que en una cultura como esa, hay eso, ¿vale? Y que no es algo que tenga que avergonzar, ni dar asco, ni tal, sino que es algo que se produce allí, ¿vale? Y a mí me produce un asco tremendo, pero es por mi cultura, no porque sea mejor ni peor, y eso sería un poco ponerse en el lugar de ellos. Otra cosa, ¿vale? Es hacerlo también, ¿vale? Entonces, por ahí va la cosa, espero haberte respondido. ¿Los niños mayores comprenden? Sí, vale, guay. Los niños mayores comprenden de forma gradual la vida emocional de los demás y entienden que va a estar regulada, ¿por qué? Por las consecuencias, es decir, está contento o triste en función de lo que pasa, ¿no? Cuando empezamos a educar a esos niños, a decir, bueno, si te portas bien, estaré contento. Si te portas bien, tal, ¿vale? Los niños pequeños te dicen, ah, vale, vale, pero no te están entendiendo. Cuanto más crece el niño, más desarrolla toda la parte mental, más puede entender que, claro, si A entonces B, recordar todo aquello que hablábamos de la relación entre conceptos y tal, pues entonces yo entiendo que tal, ¿vale? Y entonces también la conciencia de esas emociones, de cómo expresan y las consecuencias que pueden tener esos, ¿vale? Y ahí entra el tema de la responsabilidad, de los patrones normativos que tenemos que cumplir, de la aprobación o desaprobación de los demás. Pues claro, culturalmente somos muy tendentes a decir al niño, esto no se hace, no sé qué, estoy muy enfadada. Y el niño viene al cabo de dos minutos como si no hubiera pasado nada, porque el niño no tiene esa capacidad mental de entender, bueno, como he sido malo, ahora mi padre va a estar un par de horas enfadado, porque no sé qué. De hecho, es una queja muy común de los padres, el que los niños enseguida borran, ¿vale? O pasan por alto tal, ese enfado y que hay verdaderos casos que ven en la consulta y tal, de chavales que tienen una bronca monumental con sus padres, se giran y dices, oye, ¿me vas a llevar al cine? Y el padre o la madre, perdón, porque da igual esto, pero es que los niños han hecho así y el tema se ha ido, no está relacionado con esos factores tan representacionales a nivel cognitivo y tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que los niños tienen unas expresiones básicas que expresan en un momento dado, que tienen que ver con la adaptación, con la parte innata y tal, y que luego, cuando empiezan a ver qué provocan, cómo se responden, qué deseos hay, qué significan a nivel mental, el niño puede empezar a buscar o entender esas otras emociones de vergüenza, culpa, orgullo, etc. Que si no tienen esa idea, no tienen por qué, entonces a los 7 años ya es cuando empiezan a ser capaces de reconocer esas emociones a partir de lo que saben, porque no tienen expresiones, sí, también se llaman así, porque no tienen expresiones, es decir, el miedo tiene una expresión en la cara universal, se dan todos, ¿vale? La alegría, todas las básicas, el asco, ¿vale? Tienen una expresión y eso es lo que decía Darwin y lo que apoya Edman, ¿vale? Pero las secundarias, esas que son autoconscientes, no tienen expresión asociada. Podemos decir, bueno, por los gestos, por tal, está, pero no expresión como tal facial y eso es lo que se habla. Vamos a abrir más el tema de la expresión, vamos a abrir más el tema de las emociones, pero vamos a entender que esas emociones no van a funcionar igual que las básicas, sino que van a funcionar por otro tipo de actitudes, ¿vale? Más allá de la expresión facial básica que nos permite entender la emoción universal o básica. Y ahí tenemos cómo también se ha propuesto en otras culturas, es decir, cómo se consigue que esos chavales ya de edad más avanzada entiendan también según qué tipo de emociones, aquellas que tienen un reflejo en el gesto y aquellas que no lo tienen, ¿vale? Porque no tienen expresión o no van a asociar una expresión. Entonces, ahí tenéis cómo los niños al principio van a esas emociones básicas porque es lo que ellos van a entender mejor, ¿vale? Y luego, cómo esos niños van a ir más allá de esas emociones, ¿vale? Que tienen una expresión y ser capaces de valorar las emociones a partir de la conducta, de las consecuencias, de no sé qué. Que son esas emociones que carecen de expresión, que el niño, la manifestación, no le va a ayudar a saber por qué, ¿vale? Sino que va a ser el tema de cómo ve la situación ese niño y la comprensión, ¿vale? De lo que pasa en esa situación en cuanto a lo que le está pasando a la persona. ¡Ay, pobrecito! Tiene vergüenza, ¿vale? Yo veo un gesto, pero más que nada me quedo con lo que yo creo que le está pasando a esa persona. Yo le estoy estableciendo un estado, ¿vale? Entonces, aquí tenéis las tres emociones. El orgullo, cuando creemos haber sido los responsables de forma directa de algo que se ha hecho bien, ¿vale? Me siento orgulloso, ¿vale? No el orgullo malentendido, sino me siento orgulloso de haber cumplido con mi deber de profesor, de no sé qué, ¿vale? La vergüenza, cuando creemos que hemos hecho algo que no está bien, nos avergonzamos, nos empequeñecemos. Y la culpa, cuando creemos que hemos estropeado algo que se tenía que hacer de una manera, ¿vale? He robado o he cometido un agravio a alguna persona o tal, entonces me siento culpable, ¿vale? Entonces, esas emociones van a tener que ver con capacidad de entender lo que es la responsabilidad y también qué patrones morales tenemos en esta historia. Entonces, aunque los niños pequeños ya describen esas situaciones, ¿vale? Como algo que se une a una, a un, perdón, a esa emoción. Es decir, yo ya entiendo que cuando tienes que salir a no sé dónde te puedes poner vergonzoso, ¿vale? El hecho de que yo lo entienda como algo que depende de la responsabilidad personal o de patrones no se produce, ¿vale?, de niño pequeño, sino que se va produciendo a partir de los 5 o 6 años, ¿vale? Y a partir de ahí también cada vez se va haciendo el niño más capaz de interpretar esos hechos en función de ello, ¿no? Y entonces ahí os ponen unas diferentes situaciones y os habla de que evaluamos en términos de resultado, ¿vale? ¿Es este el resultado deseable o no? Incluso los niños de 3 o 4 años ya realizan este análisis, el análisis de resultados y, por otro lado, el análisis de causa, ¿no? La responsabilidad tiene que ver con la causa, el análisis de resultados, qué ha pasado, cómo ha ido, ¿no? Entonces, os explica eso al final en qué influye. Pues Graham y Weimer hablan de que con esas dos clases, con la valoración de resultados o con la que requiere también valoración de resultados o causas, ¿vale? Vemos al final que cómo los propios niños van evolucionando, ¿vale?, para valorar las emociones que están sintiendo o que deberían sentir los niños antes según qué cosas. Primera pregunta, las causas y se pidió a niños que describieran situaciones que hubieran sido culpables, ¿vale? Y que valorarán hasta qué punto ellos serán responsables. Entonces, ese papel de la responsabilidad va a irse modificando con la edad entre esos 6 y 9 años, ¿vale? El niño hasta cierta edad no se siente responsable, mientras que después ya va sintiéndose más responsable y entendiendo que las cosas suceden por lo que él hace. Entonces, ahí tenemos que al principio el niño ha dicho, como yo no he sido, no tengo, bueno, es que yo no podía hacer nada, ¿no? Se ha producido sin que yo haga nada, no soy causante, ¿vale? Entonces, los niños mayores sí que ya van a sus sentimientos de culpa porque creen que esas conductas sí que han sido los causantes, sí que están bajo su control, ¿vale? Entonces, que los niños pequeños les resulte más difícil, ¿vale? Decidir si el resultado es por ellos, ellos lo causan, tiene que ver con lo que ellos han hecho y lo podrían haber evitado, ¿vale? O que el niño pequeño sepa que son responsables, pero que no comprendan hasta dónde existe esa responsabilidad y tiene que ver con la culpa, ¿no? Esas son las dos interpretaciones que pueden pasar en ese cambio que hay entre, como hemos dicho, los 6 y los 9 años. Entonces, ahí tenéis las posibilidades evaluadas por Graham, Sandra Graham, que hace una investigación y les presenta una historia a los niños, ¿no? Entonces, en la historia hay un niño, creo que en este caso era evitado un accidente y en la otra versión el accidente podía haberse evitado, ¿vale? Entonces, hay versión A, no se puede evitar el accidente, versión B, el accidente se puede haber evitado y los niños tienen que juzgar hasta dónde ese protagonista podría haber evitado, o tiene culpa o no podía haber evitado, o no tiene culpa, etcétera, ¿vale? Entonces, al final los niños también tenían que decir si se sentían o no culpables. Entonces, los niños pequeños se centraban en los resultados. Es decir, si no pasa nada, ¿vale? Aunque saben que sí hay que echar la culpa a alguien o no, pero atienden, no prestan las causas. Es decir, ellos no prestan atención a las causas. Es decir, oye, no ha pasado nada, pues no hay culpable, ¿no? Mira, hemos quemado un fuego, pero no se ha extendido por todo el mundo, tal, pues no es su culpable, porque la causa no ha dado culpa, ¿vale? Luego, el orgullo, lo mismo. Es adecuado sentir orgullo cuando algo está relacionado con uno mismo, evidentemente. Yo siento orgullo cuando me siento causante de algo positivo, ¿vale? Pero los niños se sienten orgullosos de cualquier cosa, ¿no? Es como, ah, esto es muy guapo. Así, claro, como que lo han hecho ellos, pero si esto es un trozo de tela o es un papel o no sé qué. Entonces, cuando se habla de orgullo, se habla de algo que tú has hecho, evidentemente. Si no, no te deberías llevar el mérito y sentirte bien, ¿vale? Pues lo mismo, los niños pequeños volvió a distinguir con precisión los factores causales que entretenían y consideraban que facilitaba la tarea, era un factor externo en vez de interno. Es decir, aquello que permitía hacer algo era externo en vez de interno. Y el protagonista de la historia se sentía orgulloso cualquiera que fuera la causa. Es decir, al final estamos hablando de cómo una persona empieza a entender que no puede sentirse orgulloso de algo que no esté causado por él y que no tenga que ver con él, ¿vale? Y por lo tanto, al final, los niños lo que hacían era, cuanto más pequeños, más hablar de los resultados. Pero es que está bonito, ha salido bien, pues te tienes que sentir orgulloso en vez de ir entendiendo como pasa con la edad, que no te puedes sentir orgulloso de algo que no es responsabilidad tuya, que tú no has conseguido, sino que lo consiguen otros, ¿vale? O que tú no has hecho, pero has salido, ¿vale? Por lo tanto, los niños mayores ya entienden cómo esa responsabilidad, ese hecho de que lo haya hecho yo, influye en que yo pueda sentir o no esa emoción del orgullo, ¿vale? Entonces, ahí entramos, hemos dicho hasta ahora cómo los niños valoran esa parte de interpretación de responsabilidad y de causa, es decir, más pequeños, si el resultado es bueno, hay que estar contento, si el resultado, perdón, el resultado es bueno, pase lo que pasa, o sea por mí, o sea por qué ha pasado, yo tengo tal, la causa da igual, y lo mismo según qué emociones en cuanto a la responsabilidad. Ahora están las normas, es decir, todas esas normas que nos marcan que realmente hay esa responsabilidad y esa conformidad, ¿no? Entonces los niños pequeños pasan por alto el papel de la responsabilidad personal cuando evalúan las emociones, ¿vale? Pasan también esos patrones, es decir, bueno, hemos visto que ellos, lo de la responsabilidad personal, cuanto más pequeño, al menos se tiene en cuenta, cuanto más mayor, se va incorporando. ¿Y qué pasa con las normas? Pues esos dilemas morales que se pueden plantear, que seguro que habéis hecho alguna vez un juego de estos, dilema moral, ¿qué hago con...? Si en una barcaza, ese es un clásico, barcaza va, un niño, una señora mayor, una prostituta, un cura, un no sé qué, pero alguien tiene que, tenemos que tirar a alguien al agua porque no se va tal, y entonces ¿cuál sería la decisión mejor? Pues es un dilema moral, ¿vale? Entonces, al final, el dilema moral se te plantea en función, como habéis visto en el ejemplo, de, muchas gracias a ti, como habéis visto en el ejemplo, plantea muchos estereotipos, ¿vale? De la prostituta a una mujer sin morar, el cura a un hombre religioso, el niño porque es fe inocente, la señora mayor, tal, ¿vale? Para que nosotros dentro de nuestro punto de vista moral o normativo, marquemos el, bueno, ¿y qué decidiría si no tiene ningún tipo de peso moral, ¿vale? Entonces, al final, hay que ver si los niños son capaces de poner dentro de ese valoración, tal, ese punto de vista de la norma que les viene impuesta de fuera. Entonces, al final, también hablamos unas predicciones en cuanto a niños de 8 años, que escucharon historias sobre uno que robaba, mentía y atacaba a otro niño a propósito y tal, ¿vale? Entonces, los niños más pequeños, que son 4 o 5 años, hablaban de que él estaría contento después de la mala acción, ¿vale? Porque había conseguido algo, ¿no? Y que los niños mayores ya afirmaban que ese personaje se tenía que sentir mal o triste porque había actuado en contra de lo que es la norma, que no se roba, no se pega y no se tal, ¿vale? Entonces, los niños mayores ya, a pesar de eso, no hablaban de ese castigo porque los niños pequeños justifican y dicen, ah, pero es que mamá te va a castigar, ¿vale? O sea, tú no hagas esto porque hay un castigo, no porque no lo puedes hacer. Cuando los niños mayores ya empiezan a hablar de ese punto moral de decir, es que no está bien hacer eso, ¿vale? Entonces, ahí tenemos también que ellos ya empezaban a ver que hay que sentirse mal por hacer cosas malas y eso tiene que ver con el desarrollo moral de la cultura que tengamos. Si yo hago algo que no es correcto o no está aceptado en la cultura en la que yo vivo, pues eso va a estar mal visto y me va a hacer sentir mal. Entonces, juzgan que está mal pegar o robar los niños de preescolar, pero porque hay algo malo, ¿vale? No porque se tenga que sentir uno mal, ¿vale? Luego viene el otro de ya me siento triste, me siento mal porque he hecho algo malo, ¿vale? Entonces, los niños más pequeños tienen la dificultad de que pasan por alto el tema de la responsabilidad en todas las... estos que también pasan por alto todo el tema de los patrones normativos. Y que todo eso, ¿vale? No es porque no conozcan que eso no se puede hacer y esté mal, sino porque no le dan esa vuelta a el mundo emocional que va a sentir la persona cuando esté haciendo eso y no cumpla con las... pues con los preceptos que hay de responsabilidad y de tal, ¿vale? Los niños mayores ya se dan cuenta de que están rompiendo reglas, de que están saltándose normas y de que, ¿vale? Pues pueden pasar cosas negativas si se hace así. Por lo tanto, los 4 o 5 años, los niños ven a los que hacen como alguien que hace algo que quiere, ¿vale? Con lo que desea, mientras que los 7 o 8 ya vemos a los otros con moral y normativa. Estamos hablando de la edad correcta. Entre 4 y medio y 5 empezamos con la teoría de la mente, recordar que se va desarrollando. Cuando ya llegamos a una teoría de la mente desarrollada, ¿vale? Ya estamos pudiendo, pues tener esas normas morales más incorporadas y entender esa trascendencia de esas normas en la valoración de lo que se siente o no se siente emocionalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegan a entender los niños mayores que la emoción de las personas se haya regulado de este modo? Pues ahí tenemos cómo hay que pensar que el niño tiene que reconocer que esas reacciones emocionales frente a lo que se ha hecho están influidas por otras personas. En primer lugar, aprobación o desaprobación. Si yo hago algo es que mamá está contenta, si yo no hago esto es porque papá está enfadado, ¿vale? Recordemos que estamos hablando de un niño cuya conducta viene modelada por lo que, perdón, viene mediada o determinada por las consecuencias que va a tener en este caso mamá y papá enfadados o mamá y papá incontentos, ¿vale? Y que el niño tiene que llegar a una capacidad imaginativa donde pueda comprender los estados mentales que se van relacionando con esa emoción, ¿vale? Por lo tanto, ahí es un proceso que se desarrolla pues a partir de los 7-8 años. Y luego tenéis el papel de la audiencia. Hay una teoría que es la de College Art College que hablaba de que nosotros realmente que nosotros construimos nuestra propia imagen o nuestras emociones o nuestros sentimientos a partir de lo que los demás nos asignan, ¿no? Es como que si me está viendo, si me están viendo, eso me hace actuar de una manera y luego yo incorporo esa forma de actuar en función de eso, de la audiencia, ¿no? Se habla de esto en lenguaje que veremos el año que viene, cuando se habla de cómo hablamos, ¿no? Y de cómo influye la audiencia a la hora de expresarnos, ¿no? Pues un poco también por ahí va el tema tal. Entonces, lo que hablaba era del yo espejo, que es el concepto evolutivo de Baldwin, donde habla de cómo nosotros pensamos que nos ven los demás, ¿no? Nuestra apariencia, los ojos de otra, también y mejora la valoración que hace esa persona de nosotros y luego, ¿vale? Pues surge ese sentimiento de orgullo, de vergüenza en función de lo que yo creo que los demás están viendo de mí, ¿vale? Y eso sería un poco el tema este de la audiencia. Entonces, lo que nos lleva a sentirnos orgullosos y avergonzados no es lo que nosotros sentimos o algo que nosotros atribuimos, sino lo que yo pienso que los demás van a ver. Y por tanto, ahí, según Cole, que es esta propuesta de eso, al principio la vergüenza del orgullo depende de esa proximidad de la mente, pero en el curso el niño va viendo que, como responde la audiencia, pues va a ser fundamental para que él tenga esas reacciones de culpa de tal y de cual. De hecho, si lo pensáis, en el fondo también lo enseñamos, en cierta manera, es como que si un niño hace algo mal y se pone a reír, nos enfadamos con él y le decimos, es que no te rías cuando está así, ¿por qué tal? Y entonces el niño va aprendiendo también ese concepto de no puedo reírme cuando ha pasado una cosa mala o cuando he hecho algo malo. Y ahí también estamos educando, ¿no? Y ahí tenemos también un poco, un poco el orgullo, el niño empieza un rompecabezas y le dice al padre que lo ha hecho y tal y cuando es... Habla un poco también de eso, al niño al principio no le gusta mucho ni siquiera el tal, pero como recibe la aprobación, pues eso va a hacer que el niño se sienta bien, ¿no? El orgullo en ese sentido. Entonces ahí tenemos que el niño va viendo que si lo hago bien, pues llego a casa. De hecho, muchas veces esto nos pasa. El niño viene contento porque ha hecho no sé qué y luego tenemos al aguafiestas de turno que dice, ah, solo esto, no sé qué. Y entonces le fastidia ese rollito que trae el niño como que él se siente orgulloso de su trabajo, ¿no? Entonces hay mucha tendencia, yo lo diría, tener cuidado si trabajáis con niños a no desaprobar cualquier tipo de éxito, ¿vale? Porque al final muchas veces les cortamos, pero solo has hecho esto, no, no, oye, ah, has hecho esto, ah, qué bien, no sé qué. A partir de ahí, hombre, hay que trabajar más, hay que mejorar, pero ahí tenemos. Entonces ahí tenéis cómo en la comprensión del orgullo y la culpa, perdón, hay que ser capaz de experimentar, ¿vale? Mediante esa proyección imaginaria que dice, el niño tiene que ser capaz de imaginar qué pasa en otras personas cuando yo hago no sé qué y también qué experimentarán los demás cuando sientan o se imaginen que le van a decir que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Y por lo tanto yo me puedo imaginar, ya estamos totalmente en la teoría de la mente y en la capacidad de ver la mente de los demás, ¿vale? Los niños más pequeños sabían que el orgullo era un sentimiento positivo y la vergüenza, pero no pudieron dar ejemplos de ellos, es decir, no son capaces todavía de expresar o de poner etiquetas a, bueno, pues yo me siento orgulloso por haber hecho todo el trabajo del cole yo solo, pues todavía no son capaces. Los niños 6-7 años ya pueden dar ejemplo, ¿vale? Para atribuir la emoción a sus padres, pero no a sí mismo. Es decir, si yo hago esto, mi papá estará orgulloso, yo todavía no. Y a partir de los 8 años ya podemos incluso sentirnos nosotros, evaluar nosotros la vergüenza, perdón, estar avergonzados, se me salía avergonzamiento, perdón, estar avergonzados o sentirnos orgullosos por algo que hayamos hecho. Por lo tanto ya podemos evaluar y ahí tenemos los 3 estadios. 5 años, bueno, en estudios semejantes, ¿vale? 5 años que estarían contentos o asustados, pero no esos sentimientos de orgullo de tal. 6-7 años los niños hablarían de los padres, ¿no? De si el padre es testigo, está orgulloso, si no. Y luego a partir de los 8 años ya sería ese propio sentimiento interno que el que marcaría que yo me sienta o no orgulloso de algo, ¿vale? Entonces evolucionamos de no percibir a percibir lo de los demás a percibir, auto percibir, ¿no? Un poco ese sería el proceso en función de la edad, ¿vale? Entonces la mayor parte del grupo de niños mayores al preguntarles si confesarían después de haber hecho algo malo, dicen que pues sí, porque así se sentirían bien, no tendrían cargo de conciencia, no sé qué, ¿vale? Por lo tanto ya tienen una imagen de cumplir esos patrones, ya tienen pensamientos de hay que hacer las cosas de una manera y ya saben que si no lo hago así voy a tener una emoción negativa. Por lo tanto el yo carece de autoridad para perdonar la transgresión y que la emoción cese. Eso quiere decir que durante muchísimo tiempo el niño no se puede perdonar a sí mismo, le tienen que perdonar el de fuera, ¿vale? Entonces eso es algo que incluso gente mayor le pasa, no ser capaz de decirse a sí mismo ya que no pasa nada que tal, sino que machacan y siguen machacando. Entonces los niños, la conversión de esas emociones, los niños no reconocen esa relevancia y responsabilidad, como hemos dicho en los patrones normativos para el orgullo y tal, hasta una determinada edad. Para darse cuenta de eso tienen que ser capaces de tener esa top, verse como seres socialmente responsables, aprender o incorporar lo que son las normas, lo que es tal, tal y por tanto depende de esa conciencia del niño lo que va a hacer que ese pues pueda tener el tema de cómo valorar sus propias acciones al principio por los resultados y la cosa va bien y no ha pasado nada, pues ya está, ¿vale? o cómo esperar esa aprobación de los demás. Luego, si no se presta la atención a reacciones, pues al final lo único que, lo único importante para determinar la emoción es el resultado, es decir, cuando yo soy pequeño, pues mira, he hecho esto, me he conseguido lo que yo quería, pues ya está, ¿vale? No ha pasado nada más, es el resultado expositivo, no hay nada que temer, no hay nada que tal. Cuando ya empezamos a valorar si le va a parecer bien o mal, pues entonces ya quitarle el caramelo al compañero, porque lo que yo quiero es el caramelo, ya no está tan bien hecho, ¿no? Ya empiezo a ver yo ahí que igual mis padres se enfadan, igual no me dejan, igual me dicen algo, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a los patrones sociales de lo que le parece a la gente que está afuera, que ¿por qué le has tocado eso a tu hermano? Bueno, pues ya está, ya hay un patrón y ya no es correcta la conducta que estoy haciendo, por lo tanto, ¿vale? Es de esperar que la comprensión de esas emociones va a depender en ese momento de lo que hagan los padres. Si los padres se enfadan, la cosa ha sido mala, si los padres no se enfadan, la cosa ha sido buena y entonces el niño puede sentir que lo ha hecho bien o mal en función de cómo reaccionan las personas adultas que tienen a su alrededor, porque no tienen la capacidad, ¿vale? Y luego está ese tema de cómo los padres pueden llegar a hacer entender al niño que tiene que comportarse de una determinada manera para que él pueda ir evolucionando y le expliquen y tal y cual. Entonces yo lo pongo aquí abajo para que lo tengáis claro. Ese es el estilo educativo democrático del que hablábamos el otro día cuando hablábamos de cómo influyen los padres a la hora de que un niño tenga un desarrollo más armónico, más seguro, con más autonomía, con más capacidad y habilidad social, pues tal. Porque al final, si el padre me riña todo el rato, yo no le cuento nada. Si la madre me da todo el rato cariñitos o si el padre me da todo el rato cariñitos y la madre me riña todo el rato, pues al final necesitamos que haya un estilo democrático que va a ser el que hará, ¿vale? Entonces los niños van a comprender todas esas emociones, van a comprender, ¿vale? En ese espacio intermedio, pues que hay que esperar qué pasa en la audiencia, qué me dice la audiencia para ver lo que yo siento, ¿no? Si es como... Seguro que os habéis fijado alguna vez ese niño que hace algo, se queda como parado a ver qué dicen los demás y si se ríen, se ríe y según digan, se es como esconde, ¿vale? Es como ese momento en el cual dices, ah, tú estás esperando a ver qué dicen para ver si tú, a ti te parece bien o te parece mal. Es un poco esa historia, ¿vale? Que se refleja en algunos niños en algunas ocasiones cuando hacen según qué, ¿vale? Por lo tanto, al final estamos siempre en este punto determinados, ¿vale? Entonces al final necesitamos que entendamos que esa capacidad infantil para entender las reacciones emocionales, lo que pasa en los demás, la mente, también es importante a la hora de sentir esas emociones sociales y que no simplemente entendamos los demás como agentes, sino que también veamos cómo ellos nos valoran nosotros, de esto de la audiencia, y cómo nos, qué feedback nos dan sobre lo que acabamos de hacer o no para ver cómo nos sentimos, ¿vale? Y bueno, y ahí tenéis las teorías del juicio moral, entonces el tratamiento de Turiel y Judith Smith habla de que los niños de preescolar ya tienen alguna regla moral, ¿vale? Ya hablan de que saben que robar está mal, que pegar está mal, ¿qué tal? Colbert es el que ha hecho toda la teoría y los seis estadios del desarrollo moral, que yo os he incluido, no lo tenéis que estudiar, ¿vale? ¿Qué pasa? Vuelvo a mis primeros años preparando todo esto y tal, yo me leí este artículo la primera vez, la primera vez dije, ah, qué chulo tal, me encantan siempre, las lecturas me parecen muy enriquecedoras, pero cuando llegué aquí no estaban las fases del desarrollo moral de Colbert y yo dije, pero como mis alumnos no van a saber que tenemos un autor que hizo los estadios de desarrollo moral, que todavía hoy están en vigor, que más o menos se mantienen, aunque hay, como sabéis, siempre estudios que están hablando de que hay unas conductas y no otras y tal y cual, y entonces yo fui la fenómena y las metí y puse todas las fases del desarrollo moral de Colbert porque pensando que para entender ese desarrollo moral hay que saberlo, bueno, no os preocupéis porque las vais a estudiar en desarrollo 2, cuando yo empecé a dar la asignatura de desarrollo 2 dije, ah, amigo, no se ven en desarrollo 1, pero se ven en desarrollo 2, ¿vale? Pero para que un poco entendáis que nosotros también tenemos y lo estudiaremos en desarrollo 2 en profundidad, más información sobre cómo se genera esa ideación moral, esas pautas, esas normas y cómo se incorporan y cómo el niño va funcionando a través de ellas y que tenemos pues diferentes niveles que empiezan a partir de los 4 o 9 años, ¿vale? Donde primero yo tengo mi moral porque si no me castigan, luego ya empiezo a sentir yo si me va bien o mal, ¿vale? Entonces ya lo hago más por esa función, luego tengo esa parte moral convencional donde yo espero lo que me digan los demás, esa conformidad interpersonal que me dé la razón que no, ¿vale? Luego empezamos a tener una cierta conducta social y conciencia social sobre la ley, sobre el orden, sobre tal, que estaríamos entre los 12-13 años y luego las siguientes dos estadios, que siempre hay tres niveles, ¿vale? Ya es cuando yo ya tengo mi propio punto de vista de derecho y obligación y contrato social y tal y luego ya la bonita, la ética universal, lo recto, lo que es correcto, lo que hay que hacer, la conciencia, ciencia y tal, ¿vale? Entonces estos estadios los vamos a estudiar detenidamente en desarrollo 2. Pero bueno, es una manera de que vosotros podáis ver también y entendáis que cuando estamos hablando del desarrollo moral también veremos que según la edad el niño va a ir teniendo más claras esas emociones de culpa, de vergüenza, de tal, porque va a ir cambiando también esa visión de lo que es moral o lo que no, porque va a ir evolucionando de esa parte de hago lo que me dicen y está bien o mal porque alguien dice que está bien o mal, generalmente y por eso siempre hablamos de papá y mamá, porque son mis referentes cuando yo soy pequeño y no tengo noción de responsabilidad, entonces los padres creen, ah, porque eso lo has hecho mal, porque eso no te puede hacer, porque tal, ese es mi referente hasta llegar a donde yo soy mi propio referente y yo funciono por mi ética universal que yo he ido construyendo a partir de las diferentes conceptos morales que me pueden dar. Todos estamos en una cultura, en este momento la compartimos aunque podamos provenir de otros y todos tenemos unas, sabemos que aquí hay unas normas morales, ¿vale? Podemos estar más o menos de acuerdo con ellas y podemos cumplirlas más o menos en función de cada uno de nosotros. Esa es la parte más individual que se genera a partir de la adolescencia y luego a partir de ahí podemos llegar todos a una ética esa genérica que se llama la ética universal, ¿vale? Entonces cuando yo pido a un niño que justifique su acción de su propia manera, ¿vale? Suelen dar una razón, por ejemplo, pues porque me van a castigar o me van a reñir o no me van tal, ¿vale? Pero no llegan a esa comprensión tan fundamental de esas normas. A partir de ahí, ¿vale? Hay que entender que el niño va a ir entendiendo cada vez más esas preguntas y entendiendo que no es correcto o sí hacer segundas cosas. Entonces niños de 4 o 5 años han aprendido que cuando la gente, que la gente es feliz, cuando consigue lo que quiere, por lo tanto, lo que, hacen lo que quieren, es decir, oye, pues cómo se siente uno bien, pues haciendo lo que quiere. Los niños de 7 y 8 años se dan cuenta de que es, se es feliz cuando se recibe aprobación, cuando mi papá me dice, muy bien, lo has hecho muy bien, tal, por lo tanto hago lo que quieren los demás. Y posible, es posible que tarde unos años más en darse cuenta de que se puede obtener esa autosatisfacción, ¿no? Ya por sí mismo, cuando uno cree que está haciendo lo correcto o busca eso que se consideran, pues, mis principios, pues yo creo que tengo que actuar así porque es lo que yo pienso y, por tanto, yo me siento satisfecho porque estoy haciendo lo que yo siento, que sería el orgullo, ¿vale? Sería el orgullo o sería, pues yo me siento mal porque estoy haciendo lo que no he hecho. ¿Qué pasamos? De, bueno, al principio no tengo moral, luego en función de lo que piensan los demás y luego en función de mí mismo, que es un poco esas fases, ¿vale? Y a partir de ahí, los estadios principales del sistema de Colbert que hay que, que ya estudiaremos el año que viene, no se evalúa nadie, ¿vale? Bueno, chicos, está claro, las emociones secundarias, ¿vale? Tienen que ver con la mente y tienen que ver con la responsabilidad y tienen que ver con lo cognitivo y tienen que ver con las, con las de estos morales. Entonces, nada, feliz Pascua a todos.